Primero, que tenemos que evaluarnos para poder podernos dar en cuenta cómo está afectando en nuestra vida nuestra alimentación. Desarrollar nuestra área física sería tener una información clara, saber qué requiere mi cuerpo o qué puede estar afectándolo. Disciplina, disciplina para desarrollar un estado saludable y fortalecido. Una organización para mantener un equilibrio nutricional y físico, pero sobre todo un estado de conciencia activo. Nuestro tema hoy día es evolución de un camino, técnicas prácticas emocionales. Justamente el desarrollo, el camino que hemos tenido dentro de lo que es la experiencia de libertad emocional a través del desarrollo de las técnicas emocionales. Muy bien, sin más entonces, la pantalla es tuya y aquí todos atentos a escucharte. Bueno, en todo lado donde ustedes se encuentren, mi nombre es Marco Mena, como lo había dicho, soy de Ecuador. Y he participado durante varios años ya en este proyecto, en este hermoso proyecto de desarrollar técnicas especiales, técnicas emocionales. Para que las personas podamos sentirnos más tranquilas, más aliviadas, pero sobre todo aprender a manejar nuestras emociones. Muchas veces hemos estado en situaciones difíciles, situaciones que realmente emocionalmente nos ponen realmente mal. A esto nosotros le denominamos crisis emocionales, cuando no podemos irnos a hacer las cosas como quisiéramos, como que el camino se nos para, como que el camino se nos corta. Crisis emocionales y esto, cuando nosotros hablamos de existenciales, realmente es cuando nos ponemos bastante mal. Y eso va repercutiendo cada vez más. Si nos vemos que un día estamos bien y otro día estamos mal, tal vez en el transcurso de nuestra vida, mucho tiempo hemos estado bien y otro tiempo hemos estado mal. Pero algo está pasando entonces y cuando vamos dándonos cuenta, nos vamos dando cuenta de que realmente, no solamente es una crisis emocional, sino es una crisis existencial. Tener la capacidad de observación, la capacidad de observación personal de las emociones intensas, negativas y también positivas, que muchas veces no podemos controlarlas en un estado consciente. Esta sería la primera parte para darnos cuenta de cómo aprender a salir de esta crisis emocional. Tener la capacidad de darme cuenta cuando algo está mal en mí. Hay varios pasos para ir desarrollando e ir soltando estas crisis emocionales. Vamos a hablar acerca de lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos ido desarrollando en Ecuador nuestro plan y cómo lo hemos trabajado, un proyecto realmente bastante especial. El conocimiento. Primera base para nosotros dar un verdadero cambio es el conocimiento. El conocimiento en nuestra parte física, el conocimiento en nuestra área emocional, el conocimiento en nuestra área espiritual. Cuando comenzamos a dar este conocimiento en diferentes partes de nuestra vida, nos estamos dando cuenta, primero, que tenemos que evaluarnos para poder podernos dar cuenta cómo está afectando en nuestra vida nuestra alimentación, la falta de ejercicio. Es primordial trabajar en nuestra área física, pero también es primordial darnos cuenta cómo podemos desarrollar estas áreas. Desarrollar nuestra área física sería tener una información clara, saber qué requiere mi cuerpo o qué puede estar afectándolo. Disciplina. Disciplina para desarrollar un estado saludable y fortalecido. Una organización para mantener un equilibrio nutricional y físico, pero sobre todo un estado de conciencia activo para prevenir las afectaciones o cambiar o estar prevenido de las situaciones que pueden venir a nivel físico y también emocional. En la parte emocional es la capacidad de observación de mis actos, en mis conductas y en mis comportamientos, las reacciones y los efectos a los diferentes ámbitos que forma mi vida. Por ejemplo, mi familia, mi trabajo, mi parte social. Cuando nosotros vamos equilibrando ya la parte física con la parte emocional, vamos viendo ya esos cambios en mí. Cambios de conducta, cambios de comportamiento, los cambios hacia la familia, los cambios como padre, los cambios también a nivel de cómo estoy trabajando yo en diferentes áreas dentro de mi vida. Y finalmente, yo creo que la base más importante es el área espiritual. Tener la capacidad de influenciar el ser interior, sobre todo, y no confundirse con la mente. Nuestro trabajo para desarrollar en la parte espiritual es el conocimiento a través de guías, ejercicios, dinámicas. Darnos cuenta que el tiempo es necesario y un estado de alimentación y crecimiento continuo del ser interior. Eso lo podemos realizar con varios ejercicios, como puede ser maipunes, como puede ser meditación. Es importantísimo desarrollar y trabajar esta área espiritual. Entonces, en el conocimiento ya tenemos nuestras tres áreas, que serían la parte física, nuestra área emocional y nuestra área espiritual. De esta forma, poco a poco nos vamos dando que el conocimiento que vamos adquiriendo nosotros nos va dando un estado de seguridad, un estado de tranquilidad, un estado de, sobre todo, paz interior. Esta paz interior que siempre la vamos necesitando. En nuestro transcurso de nuestro trabajo, en nuestras vidas, nosotros en Ecuador hemos ido desarrollando varios proyectos. Este estado, este estado especialmente de conocimiento, nos brindó a nosotros que podamos trabajar con instituciones educativas, que podamos trabajar con profesores, con instituciones también. Pero nos iba faltando algo, nos iba faltando algo. Decíamos, tenemos mucho conocimiento ahora, pero nos falta algo. ¿Y cuál era? El ser coherentes. El ser coherente significa que lo que yo tengo como conocimiento, también lo pueda hacer en mis actos, en lo que yo individualmente esté haciendo. Y empezamos con un paso más, que se llama la formación. Y la formación ya es un poco distinto a todo eso que hemos ido nosotros adquiriendo a través del conocimiento, que es aprender a manejar nuestras técnicas, en nuestro caso, nuestras técnicas de libertad emocional. ¿Y a través de qué? De la disciplina. La disciplina que es fundamental. Ir resultando nuestras situaciones intensas, negativas, y también positivas, que pueden estar muy intensas, que nos vaya permitiendo regresar a un estado de equilibrio de forma natural. Mantener un campo emocional equilibrado. Trabajar en ejercicios continuos con técnicas, en nuestro caso, las técnicas de libertad emocional. Ir verificando las técnicas adquiridas, las que hemos ido teniendo, y saber que las poseo, saber que las tengo, que no son ilusiones, ir desarrollando metas u objetivos a corto plazo, que nos permitan observarlas y también irlas fortaleciendo. ¿Qué hemos ido nosotros desarrollando ya con la formación que hemos ido adquiriendo de estas técnicas terapéuticas? Lo que hemos ido desarrollando hoy en día es que podamos entrar en instituciones públicas, privadas, y hemos podido capacitar, ya no solamente a grupos de 5 o 10 personas, sino a grupos mayores hasta de 100 personas. La formación realmente lo que nos va a dar nosotros es integrarnos con el conocimiento. Cuando nos integramos con el conocimiento, no solamente estamos desarrollando algo que lo tenemos interno, sino que eso lo estamos sacando hacia las demás personas, hacia nuestro trabajo de verdad. Y finalmente, lo que vamos adquiriendo y el paso fundamental, creo que en este momento es el que nosotros y yo especialmente estoy ingresando, es en el camino. Que sería encontrar la forma personal, el anhelo, el bien común, pero también se va fortaleciendo algo personal. Nuestro conocimiento, nuestra formación da como resultado nuestro camino. Y en este camino realmente lo que se va dando cuenta es que va a comenzar a llegar muchas situaciones, frases, ideas, conceptos, y sin avisar, muchas veces, sin avisarlos. Esto lo vamos uniendo y se va formando nuestro rompecabeza de nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros cuando estábamos en esas crisis existenciales, emocionales, nos preguntábamos ¿para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer en este mundo? Y en esta última parte en la que vamos desarrollando el camino es donde vamos encontrando las respuestas de muchas de las situaciones que nosotros nos hemos preguntado. Y finalmente, vamos a iniciar ese camino. Cuando creo que finalizo una meta, solamente es el principio para hacerlo mejor. En nuestro caso, lo que hemos nosotros estado desarrollando en nuestras vidas a través del camino son los centros de apoyo escolar y emocional. Estos centros de apoyo escolar y emocional ya en el camino son totalmente un éxito. No puede ser un fracaso porque ya es el camino desarrollado con el conocimiento, con la formación y que nos ha dado como resultado este camino que es nuestro rompecabezas de la vida que lo comenzamos a unir. y en Ecuador. Este rompecabezas hacia nosotros, hacia las demás personas, es el servicio que queremos brindar. Que son pequeños centros que vamos a apoyar hacia los niños, niñas y jóvenes de nuestro país que están estudiando y que sabemos que detrás de esas situaciones que ellos viven dentro de las escuelas, dentro de los colegios, hay situaciones emocionales que tenemos que ayudarles a trabajar. De la misma forma, llegaremos a los padres de familia, madre y padre y familia, a las personas, a sus criadores, para que puedan trabajar adecuadamente también esa área emocional. En este momento, este camino a nosotros nos da que transformemos muchas cosas y estamos transformando nuestra sociedad a través de estas herramientas que nos ha proporcionado libertad emocional. Este camino que se ha ido formando durante muchos años hoy en día se está volviendo una realidad y queremos invitarles a ustedes, a cada uno de ustedes que pueda ser también parte de este sueño. Hoy lo estamos haciendo en Ecuador, hoy lo estamos haciendo para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, pero mañana puede ser para cualquier país, Colombia, Perú, Bolivia, para cualquier país que esté cercano a nosotros o donde ustedes quieran y tengan la voluntad de querer hacer este sueño realidad. necesitamos que realmente esa palabra paz no solamente sea una palabra dicha de una sensación que tenemos, sino realmente sea una realidad en cada uno de nuestros países, la realidad en cada una de las personas que hacemos este mundo. Les invitamos nuevamente a que ustedes puedan seguir estos caminos, que sería, si tenemos una crisis, ya es bueno, ya es positivo, con eso podemos dar el inicio y no se encuentren perdidos, comencemos a encontrarnos y cuando nos comenzamos a encontrar realmente nosotros estamos listos para ayudarles, para trabajar en este camino, que sería, como decíamos, nuestro conocimiento, nuestra formación y los que quieran llegar, pues llegaremos hacia el camino que será ya construir el rompecabezas de nuestra vida. Qué interesante, Marco, mira, una gran exposición, tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, nos gustaría que pudieras contestar ahora en la transmisión en vivo. Hay una muy interesante que dice, denme un segundito, es, Rosy nos pregunta si nos costó, les costó mucho conseguir la implicación de los organismos públicos. Sí, realmente, como decíamos nosotros, estos caminos que fuimos desarrollando nosotros del conocimiento allá a la formación nos dio esa seguridad en la formación, realmente nos brindó esa confianza para hacer realmente bien las cosas y creo que las personas también se dieron cuenta de lo que estamos desarrollando con esa gran confianza y también aprovechar la gran oportunidad que le estábamos dando a estas instituciones. En Ecuador realmente es bastante difícil trabajar en el área emocional, especialmente en el área del gobierno a través de los ministerios, a través del Ministerio de Educación y lo que nosotros llamamos también los distritos educacionales. Interesantísimo, Marco, mira, aquí hay otra pregunta que la estamos seleccionando, ya te paso el tiro desde Chile, ¿cuál es el nivel de participación que tienes? ¿Las personas reciben de buena manera todas estas técnicas y las aplican? Bueno, primeramente cuando nosotros vamos a los centros educativos es ya una ordenanza a través de los distritos con jefes de educación que nos envían a diferentes escuelas y colegios, por lo tanto ellos tienen que recibir la capacitación de una forma se puede decir como parte de la educación que están recibiendo nuestros educadores, nuestros docentes. ¿Cómo lo reciben? Pues yo digo siempre al principio siempre hay una como que inseguridad, pero poco a poco el planteamiento que hemos hecho con las técnicas y el desarrollo hacia la parte educativa se ha ido complementando muy bien y ellos han ido viendo que lo que nosotros fuimos desarrollando de técnicas realmente les puede servir muchísimo en el trabajo dentro de las aulas con los alumnos y hacia sí mismos para poder trabajarlo y también con los padres de familia eso se ha ido haciendo un complemento como digo yo el trabajo es primero hacia nosotros hacia los educadores y después todo eso lo transmitimos hacia nuestros niños niñas hacia los jóvenes y hacia los padres de familia realmente ha sido magnífico ese trabajo que lo hemos ido desarrollando y poco a poco esto se ha ido regando se puede decir y transmitiendo a otras instituciones cosa que bueno nos reciben ya en otras instituciones con mucha más seguridad y mucha más alegría María Jesús nos dice que bueno aparte de deseadnos mucho éxito no es cierto también desde Chile dicen una maravillosa labor la que han desarrollado lo hable y digna pero ¿les cuesta mucho adaptarse a los distintos lugares a las personas? a las instituciones bueno sí hay bastante problemática de los docentes cómo se fueron adaptando especialmente a lo que hemos vivido con la pandemia ha creado mucha inseguridad los cambios que se han ido dando pero lo que nosotros justamente vimos esas herramientas para disponer a las situaciones que estábamos viviendo y las hemos ido adaptando para que el docente cada vez se vaya sintiendo más seguro pero sobre todo de esa seguridad también vaya dejando situaciones que pueden venir en un momento determinado como el miedo como el estrés como la ansiedad todo eso ha ido haciendo un complemento con estas técnicas y realmente cuando uno va sintiendo estas técnicas no tiene yo digo ninguna inseguridad de ir a cualquier lugar a cualquier parte y se va adaptando fácilmente nos hemos dado cuenta que realmente las situaciones que vivimos nos ponían con mucha inseguridad de lo que estábamos haciendo las clases virtuales luego otra vez presencialidad y así hemos estado rotando y justamente nuestras técnicas lo que hemos trabajado con ellos es para trabajar que eso sea adaptable al compañero docente y que no se sienta perdido cuando ellos han estado desarrollando ya tanto las situaciones en presencial o en su caso también día online con los estudiantes durante la pandemia tal vez eso se vio un poco afectado el grado de participación que tienen hoy día la llegada es a nivel nacional Marco si lo hemos estado haciendo a nivel nacional hemos estado trabajando muchísimo en este último tiempo en sectores bastante apartados en las zonas rurales si y hemos llegado a muchísimas partes y nuestro objetivo estatal es llegar a cada uno de los distritos del Ecuador especialmente Marco hay otra pregunta súper interesante dice ¿cómo financiarían los centros de apoyo escolar y emocional? ¿o cómo financiarán? nuestros centros nuestros centros de apoyo escolar y emocional lo vamos a financiar a través de todas las personas que tengan yo digo esa parte ya de conciencia de que realmente en el Ecuador se requiere y se necesita trabajar en esta área esta área realmente en muchas partes de nuestro país está olvidada realmente como decirles un pequeño ejemplo hay un compañero terapeuta psicólogo para 20 escuelas realmente eso es muchísimo y frente a esta situación hemos ido compartiendo con empresarios hemos ido compartiendo con funcionarios de instituciones para que ellos puedan dar cuotas y con esas cuotas nosotros ir ayudando a fortalecer y hacer esta autogestión para desarrollar los centros de apoyo escolar y emocional acá en el Ecuador Bravo están haciendo un gran trabajo por ahí ¿cuánta gente es la que trabaja contigo? En este momento estamos solamente tres personas que estamos desarrollando con bastante esfuerzo un poco bastante cansados también porque nos toca viajar bastante a diferentes lugares pero poco a poco hemos tratado de que ya haya otras personas que se puedan ir adaptando creo que nosotros no hemos podido juntar más personas todavía porque la idea es que la persona que está trabajando con nosotros desarrolle y también como decíamos nosotros seamos coherentes con lo que nosotros tenemos con conocimiento pero también que lo podamos ejecutar en nuestras vidas y eso sí es un poco complicado también en las personas que se vayan adaptando al trabajo de libertad emocional en tu experiencia ¿cuál es la edad de los participantes y qué tanto asimilan las prácticas que les van enseñando? nosotros trabajamos mayormente con docentes los docentes podemos hablar de una edad desde los 21 años hasta los 60 años realmente es bastante distante esas edades pero yo creo que cada una de las personas tienen situaciones muchas veces difíciles que no comprenden mucho cómo poder liberarlas y sobre todo les hemos dicho esa carga emocional que vamos teniendo y creo que eso lo tiene tanto el joven de 21 años como la persona adulta mayor ya en este caso de 60 años entonces nos hemos ido adaptando a todas las edades porque realmente las herramientas que trabajamos con libertad emocional nos da para que todos puedan desarrollarlas claro y con respecto en esa misma línea hay una pregunta de Viviana desde Chile que nos dice ¿cómo ha sido esa experiencia con niños? ¿lo han hecho? todavía no hemos trabajado con niños lo vamos a hacer justamente con el proyecto que estamos desarrollando que va a trabajar en el área pedagógica y va a través de esta área pedagógica nos va a ayudar con la parte emocional realmente es un lindo pretexto para poder llegar a los niños niñas y jóvenes porque realmente lo que nosotros queremos llegar es darnos cuenta de que detrás de este niño que tal vez no se adapta a la situación educativa tal vez tiene problemas de comprensión tiene problemas de desarrollar una mente ágil u otras situaciones más hay situaciones emocionales que puede estar viviendo dentro de casa con los amigos o también dentro de la institución entonces aquí es cuando más vamos a trabajar con estos niños niñas y los jóvenes acá en nuestro país bueno un tremendo proyecto un gran trabajo si te gustaría agregar alguna otra cosa de lo que están haciendo si hay formas de acceder a todo aquello nos puedes contar ahora bueno creo que todo nace como le decíamos de un desarrollo todo empieza desde algo y lo nuestro empezó desde una crisis una crisis emocional como les he ido contando después de esto se ha ido desarrollando algo que yo creo que nace en cada una de las personas el hacer un servicio hay una frase hermosa que yo siempre la repito dice que aquel que no ha aprendido a servir no sirve para vivir yo creo que esta frase nos puede llegar a muchas personas pero no solamente es que nos llegue sino que tratemos de practicar ese servicio también hacer además y desarrollándolo mejor en nosotros los docentes las personas que trabajan para instituciones las personas que están en ese servicio a las personas yo digo tenemos que prepararnos mejor hoy en día y la preparación no solamente la veo importante sino la veo urgente en el plan emocional y que mejor si podemos trabajar con estos proyectos que lo estamos realizando nosotros con libertad emocional para que cada una de las personas pueda hacer mejor su trabajo donde sea donde le toque donde es su misión bien Marco fantástico es un tremendo trabajo el que están realizando y si no tenemos algo más que compartir con nuestros seguidores sería dejarte estos minutos para que te puedas despedir y aún cuando queda un tiempo nos queda un tiempito para una última pregunta Marco con mucho gusto claro perfecto cuál es para ti la emoción que más encuentras interfriendo en el proceso de aprendizaje una pregunta que nos envió Gustavo muchas gracias Gustavo te lo repito una de las emociones dentro de mí a nivel personal más difícil ha sido un poco la ira el trabajar eso ha sido bastante como digo un poco complicado en mí y lo desarrollando hasta llegar a un momento en el cual frente a una situación que la he sentido no he podido dominarla ya poco a poco liberar situaciones e irla trabajando mucho mucho en mí y desarrollar ahora un estado realmente muy tranquilo frente a situaciones que se me vienen a mi persona bien pues muy bien Marco entonces el micrófono para que te despidas y los invites a todos ¿no es cierto? a mantenerse en este congreso bueno yo les agradezco a cada una de las personas que nos han escuchado y lo único que puedo decirles es que realmente muchos de ustedes o muchos de nosotros podríamos estar en este momento en una crisis en una situación y yo digo eso esa situación realmente cuando la vemos negativa puede ser terrible pero realmente es una gran opción para empezar a dar un cambio esos cambios pueden ser hermosos realmente hermosos pueden ser humanos y comienzas a trabajar mejor en ti mismo te amas a ti mismo comienzas a darte cuenta que no solamente es el amor a uno sino es el amor a los demás y eso se va haciendo un complemento hasta que dejas todo por el gran servicio que puedes hacer y yo digo esto es la evolución cuando uno realmente ha aprendido a dar ese cambio en uno pero ya está sirviendo para los demás también les agradezco muchísimas gracias desde acá de Ecuador les mando un fuerte abrazo muy cálido a cada uno de ustedes y pues hoy día le ha tocado a Ecuador trabajar este proyecto les invitamos a cada uno de ustedes que sean partícipes de este proyecto acá en Ecuador y ojalá podamos nosotros también desarrollarlo en cada uno de sus países muchísimas gracias que tengan un lindo día y un fuerte abrazo para todos bueno muchísimas gracias Marco y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los invito a que sigamos participando de este primer congreso internacional de libertad emocional y un saludo cariñoso para todos quienes participaron hasta pronto y un saludo cariñoso y un saludo cariñoso